Distinuidos autoridades presentes del gobierno, compañeros concejales, invitados especiales, queridos pueblos de Jipijapa, gracias por su presencia, gracias por su homenaje por esta bella tierra. Son 124 años de vida libre, aquí estamos, por su progreso, por verles lindas sultanas de café, Villa de Oro, Patria de Esmeralda Iguales, Patria de Guadalajano, Patria de Francisco Vera Dobles, Patria de Estevibar, Patria de todos, porque eres buena y eres noble, y esta es nuestra. Aquí estamos, mandando a un pueblo activo y de verde, quiere un gobierno municipal que no mienta, quiere un gobierno municipal que escucha al pueblo, basta de abandonos y falta de obras. Vamos a salir adelante a pesar de la falta de recursos, vamos a vencer a la dificultad con este equipo de concejales, hombres y mujeres que saben luchar por su pueblo, que sueñan por mejores días para Jipejapa y sus parroquias. Mi gran saludo a Jipejapa y mi alma, mi amor, mi vida por Jipejapa y sus parroquias. Mi gran saludo a todas las delegaciones que sienten, mi trabajo el día a día, porque aquellas mujeres y hombres valientes, que luchan por su familia. Mi trabajo y por los niños, mi juventud, los campesinos que necesitan buenos días, mi trabajo y por salud y buen vivir. Hemos comenzado a ordenar la ciudad, trabajamos para tenerla limpia y ordenada. ¡Basta! ¡Ya basta! ¡Ya basta! La basura en las calles de Jipejapa y de mi alma. Es hora de trabajo, es hora de unidad, es hora de gran unidad. ¡Juntos! Autoridades y pueblo, saldremos adelante. Vamos a continuar mejorando las calles, sin olvidar de urgente, que hayan deslizado, calitario. Tampoco hemos olvidado la limpieza del cauce de los ríos. Vamos a invitar a invitar enfermedades. Encontramos una empresa sin agua, sin dinero. Espero que vamos a vencer esta dificultad. Tenemos que hacer respetar los límites. Porque la historia del resto tiene Jipejapa. Tenemos que, tenemos que con la vida en Jipejapa. Este inminente de este será digna y moderna. Tampoco hemos olvidado la obra social. Vinieron médicos cubanos, vinieron a un terrestre extranjeros para mejorar el inglés y las escuelas. Este es un trabajo de todos y todas gracias por la doctora Magda Pincai, por su ayuda en esta obra de la institución social. Gracias compañeros, concejales, por su apoyo. Gracias, Mariano, por su ayuda. Gracias por el gobierno nacional, por su apertura. ¿Qué hace mi pueblo Jipejapa? No lo vamos a apañar. No lo vamos a apañar. ¡Viva Jipejapa! ¡Viva Jipejapa! Hoy en diciembre, señores y señores. ¡Viva Jipejapa! ¡Viva Jipejapa! ¡Viva Jipejapa! ¡Viva Jipejapa!